El Anillo Canción que realmente llega directamente a mi corazón Para su pueblo Para el Perú Para trabajar Para su gente Querida nuestra música Nuestro bailito El requinto que roba corazones Sentimiento Almas El requinto que une corazones Y por ello Con usted Javier Sarazar Toma tu chelita y toma, toma Toma tu cerveza y toma, toma Toma tu chelita y toma, toma Somos los queños en Perú Mala vida, mala vida, mala vida Siento que estoy pasando Siento que estaré pagando Algún error que yo, algún error que yo, algún daño que yo Cuántos están pasando, mala vida, así como yo, abandonado por aquella mujer Quienes estar sufriendo por amor Que le dan de la mano Esa manito, esa manito, esa manito, esa manito Javier Que se vaya Y una se va, detrás dos Uno para el gusto y la otra para el gasto Y la llama para el gusto La boliviana, allá Oye, mala vida, mala vida Mala vida es lo que más sea Dije, mala vida, mala vida Mala vida es lo que más sea Siento que están repagando Algún error que yo hice Siento que están repagando Algún daño que yo hice ¿Y dónde está la manchita más alegre? ¡La manchita más alegre! ¡La manchita más alegre! ¡Eso, gracias hermanos! ¡La familia Reyes! ¡Reyes, Reyes, Reyes, Reyes! ¡Salud, salud! ¡Hola, Rosy! ¡Gibi, Carlos! ¿Dónde está tu cerveza? ¿Quién? ¿Quién? ¡Marín! ¡Por favor! ¡La chica solterita, vamos a bailar! ¡Soltados y solteros! ¡Parones y mujeres! Se la quiere alejarse ¡Que se vaya! Que se vaya, que se vaya ¡Que se la quiere retirarse! Que se largue, que se largue Una sola vida tengo Para amarte a ti sola Una sola vida tengo Para amarte a ti sola En un vasito de siervas Quisiera tomar de dano O si para olvidarte Olvidarte para siempre En un vasito de... Quisiera tomar de dano O si para olvidarte Olvidarte para siempre Eso es mentira ¡Bailamos! ¡Azón de ahí! ¡Azón de ahí! ¡Azón de ahí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Solamente! ¡Azón, Javier, Sara, Sar! ¡Para tu corazón vestibar! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Joncito, Cintura, cintura, cintura! ¡Esa cintura, 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 cintura! Cabrerita Cabrerita Vamos Elizabeth Vamos Rosy Sampo Vamos Eli Sampo Chambarazón Familia Sampo Dale, dale, dale Dale, dale Para la familia Ramos Caño y Quispe Porque es que la familia Masalere 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 Reyes Familia Reyes Bueno Reyes Ahí vamos Wow ¿Dónde están los agregadores Santa Rosa?